El 24 de diciembre de 2018, a las 14.35 horas, un helicóptero Augusta se desplomó en Coronango. En él viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, quien apenas 10 días antes había tomado protesta luego de un largo conflicto postelectoral. Su esposo, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle y exgobernador poblano, los pilotos Roberto Cope y Marco Antonio Tavera, así como Héctor Baltasar Mendoza, asistente de Moreno Valle. Todos murieron en el lugar. Ese día cambió la historia de Puebla. El morenovallismo, el grupo político que había dominado la política poblana desde 2010, perdió a sus dos líderes morales. En plena Navidad se realizó un funeral de Estado en la Plaza de la Victoria en Los Fuertes, con las cenizas de las víctimas. Puebla entró en una incertidumbre al perder a su gobernadora. Era necesario que el Congreso eligiera a un gobernador interino y se convocara elecciones extraordinarias. El secretario de Gobernación Jesús Rodríguez Almeida fue nombrado encargado de despacho del gobierno estatal. El 21 de enero de 2019 el Congreso de Puebla eligió a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino, cargo que desempeñó hasta el 31 de julio. Los diputados convocaron una elección extraordinaria para el 2 de junio. Moreno envió de nueva cuenta a Miguel Barbosa, quien denunció un fraude electoral en la elección del año anterior. El PRI postuló Alberto Jiménez Merino y el PAN envió sorpresivamente a Enrique Cárdenas Sánchez, uno de los principales detractores de los Moreno Valle. La ola de Morena y la campaña de brazos caídos de los morenovallistas ayudó a que Barbosa no tuviera competencia, pues ganó con más de 10 puntos de ventaja la elección. El 1 de agosto el ex senador asumió la gubernatura de Puebla. Sus primeros discursos y acciones fueron en contra del grupo que gobernó el estado. Un año después del accidente, aún se desconocen las causas por las que el helicóptero en el que viajaba la pareja más poderosa de Puebla se desplomó. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha emitido informes preliminares, pero no han convencido a la opinión pública. El gobierno federal pidió apoyo de organismos internacionales para esclarecer los hechos. El 25 de octubre la SCT presentó un dictamen en el que se asegura que el helicóptero presentó fallas días antes del accidente. El actuador lineal de rol del helicóptero presentó fallas en septiembre y solo fue reparado. En el informe se establece que era necesario que la pieza se cambiara. El gobierno federal aseguró que durante el primer trimestre de 2020 se presentará el dictamen final. Ante la falta de una explicación, se mantiene la teoría de que no murieron y todo fue simulado. Lo único cierto es que el morenovallismo está en extinción, pues sus integrantes se han dispersado y han preferido ocultarse.